Te busqué por todas partes, me tenía sin hablarte Y tú no estabas, yo vivía con los sueños Te tenía y no sabía, no te encontraba Decía todo, aún no lo entiendo Nunca pensé que fueras tú El amor que yo buscaba Te tenía a mi lado Y no te encontraba Con el tiempo fui aprendiendo De tu corazón sincero Me apasionaba Cada uno de tus actos Dibujados con mis manos Yo te encontraba Decía todo, aún no lo entiendo Nunca pensé que fueras tú El amor que yo buscaba Te tenía a mi lado Y no te encontraba Y nunca pensé Cómo empezó el amor Que en mi corazón Tu calor sembró Y juntos los dos Empezamos a sentir El fuego que hoy Nuestras almas sentirán Con el tiempo fui aprendiendo De tu corazón sincero Me apasionaba Me apasionaba Cada uno de tus actos Dibujados con mis manos Yo te encontraba Decía todo, aún no lo entiendo Nunca pensé que fueras tú El amor que yo buscaba Te tenía a mi lado Y no te encontraba El amor que yo buscaba Te tenía a mi lado Y yo al fin Ya te he encontrado ¡Suscríbete al canal!